buenos días familia y estamos que ayer con la manifestación y eso ya tuvimos lío ya no ya estamos tranquilos para aquí atendiendo el ganadillo para aquí para el bardalejo y está la sevillana no vienen al coche y eso que comen la trianera a ver qué vaquita más mansa y a ver qué vaquita más mansa a una de las niñas de la casa porque se deja tocar y todo el mundo que viene pues hace fotos con ella algún niño hasta le monta encima para hacerle una foto, que quiere, me come el móvil, me come el móvil está el día de esa pacible, ahí está la bailarina y la golosa que para que ha engordado, está engordado para aquí de narices no la he hecho nada para aquí, está muy grande, tiene muchos berceos aquí está la muralla, tiene mucho roijo para ahí aquí está la cuqui y la piruleta a ver si me asomo el agua, está el día muy desapacible, está como nublado pero este, según te da el aire y eso es como ir fuera a tierra y la furgoneta igual encima la furgoneta como tierra esto es como aire del desierto o yo no sé polvo del desierto las manos a ver al agua que es lo más imprescindible luego caen como cuatro gotuchas tienen las bañeras llenas, se han bebió ahora caen como cuatro gotuchas y es como de barro a ver dónde emana cuatro gotuchas como de barro y un día de aire malo, 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 malo que no hay quien esté parado luego lo único bueno es que el aire no es frío pero la agarta como le gusta lo que va saliendo está la pantogina que me la subí para aquí veremos a ver parece que va haciendo algo de ubre va descolgando la ubre y va haciendo algo de natura esta me va a parir para aquí una equivocación pero bueno, no pasa nada porque esta suele parir bien si no está se deja agarrar para aquí esta no hay problema fijaros eh cómo está el día y es que según te da el aire en la cara te da el sabor como de tierra no sé era polvo del desierto vete tú a saber es así que nada os voy a ver si sigo que ya son las dos y me queda un montón que hacer ya el cuerpo pide comida pero tiene que comer primero las vacas he tenido que estar con un amigo y no he podido venir antes así que nada aquí no se come hasta que el ganado coma no comemos nosotros así que nada familia vamos a ver si seguimos y esta tarde no sé yo pues con este aire y eso no sé yo si vamos a poder hacer algo pero bueno estas que coman por lo menos así que nada bueno espero que paséis un buen día y que estéis comiendo que os aproveché que ya son las dos y cuarto un abrazo para todos